Tiene con ganas de cantarte ¿Cuánta vez después? Porque había que llamar un tema de solitario ahora ¿Hace dos días? ¿Cáles? 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 No me acuerdo de tema pero sé cómo es ¡Ah! La Rhyme ¿Cáles? 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 Si lo nuestro es una farsa que me importa el fraude Si me usaste de capricho yo te usé para vaciarme Y acabaste por llenarme más que nada en esta vida Porque por ti me di cuenta de mi más profunda herida Esta falta de cariño que me... A mí me contaron que este tema va dirigido a ser una mujer Me lo habían puesto en los comentarios así que... Ya... Se para dónde va Me domina Esta carencia del afecto hecha rutina Esta autoestima tan destruida que estaba en ruinas Mataste a mi demonio con tu dulzura asesina Tantas vendas que quité con mi poesía Y tuviste que ser tú la que destrapase la mía Jure que lo haría Veintitrés años de travesía Y cuando lo hice descubrí una verdad que no me creía pero... Ahora me pregunto yo ¿Realmente será para una mujer? Porque... ¿Solitario? ¿Habrá tenido novia? O sea... Porque en un tema él dijo que... O sea... Como con 20 años seguía siendo virgen Y está... No sé... Ahora la distancia no se para Sin permitir siquiera que el hartazgo lo hiciera Ignoro la duración que esta relación tuviera Tanto cuantos es que es muy pronto para que muera Y solo y de verdad pienso que vale la pena El don que me dio la pena para abrandar mis problemas Mi problema Si... Pua Que esta vez mi canto no trae consigo más lema Que el de inmortalizar nuestra historia con este tema Y tan lejos tu destino de mi casa Que un vértigo me vino con tu arribo y es que pasa Que esta soledad es una constante amenaza Pero esta noche soñaré que me abrazas Ooooooh... Esa barra Y ahora... Seguramente empiece la parte de la base donde canta la mujer Porque es la de canta Es que... Es que... No puedo evitar pensar en el tema de canta Pero este tema esta muy bueno Me esta gustando Muy buena Pero... Creo que no es uso libre No? No... No puede ver... Me salto un anuncio recién Y... Creo que solitario no monetiza Tipo... Usaba ese uso libre de internet Si, si Ho, 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 ho. Te fuiste partiste y me parti... Ahí empieza... Amor a mi locura Me... No puede... No puede... Ah la logo, okay Cuando todo el tema en la cabeza de canna Me... Te fuiste partiste y me parti... Te deseo lo mejor por Madrid pensarás que estoy loco que apenas te conocí pero acaso yo me conozco a mí aunque mi concepto del amor es peculiar y mi forma de pensar es más profunda conozco a mí aunque mi concepto del amor es peculiar y mi forma de pensar es más profunda que el mario me ven ustedes dice y aunque mi concepto del amor es peculiar y mi forma de pensar es más profunda que el mario aunque sé que en realidad nunca te he llegado a amar esos días que pasamos nunca los voy a olvidar hoy sabes que mi secreto es compartido no hablo de mi nombre sino de que me hizo hombre contigo quien diría que algún día mi aconía tendría testigo y por primera vez contigo me sentí querido me gusta la imagen la imagen creo que igual yo con un pana no sé si han visto las reacciones de un pana solitario que pasaba criticando las imágenes quiero ver ahora que hice esta porque esta me parece muy buena oh no es tu presencia sino lo que representa amigo altas líneas se manda amigo su ausencia me hizo falta para darme muy bueno este tema porque es muy largo está igual creo que se hace largo por el tema de que la mujer canta mucho ¿eh? eso sí Feli vos no sabés hostéenme ahí lo que hace siempre Arty como era el otro Floki perdón Floki ¿se le puso a hacer el estribillo solitario? pa igual no sé lo que dice el estribillo no sabés ah me recuerdo lo tomo por inercia no solo una cantidad de videos que va a pasar cuando fui enterado cuando fui enterado de que habías llegado a Madrid sentí algo raro de repente sabes esa sensación de pérdida como cuando se muere alguien o cuando algo es inalcanzable que en fracciones de segundos se magnifica parecido a lo que pasa cuando anhelas algo que ves tan lejano que parece imposible porque la inaccesibilidad magnifica las sensaciones de muerte y lejanía hacen grande al objeto que se pierde y se pierde siempre en distancia porque que es la muerte sino la más distante lejanía una lejanía infinita la mayor inaccesibilidad todo lo grande es inaccesible y lo es en mayor o menor grado según su grandeza nada hace más grande a una persona que su muerte porque nada lo vuelve más inaccesible y es entonces cuando la memoria viva individual o colectiva y el recuerdo emerge además de con la distorsión de todo recuerdo con una que la glorifica creo que últimamente últimamente se habla mucho de los los últimos temas que está sacando solitario creo que este es de los mejores el pasado me había gustado mucho también pero ya entre los últimos cuatro o cinco temas así anterior del pasado que reaccioné no me estaban gustando mucho y tal este creo que ya empezó con el nivel que todos lo conocimos porque hubo un momento que creo que estaba de bajón o sea que estaba su letra bajando un poco y ahora está muy zarpado me gusta mucho ahora solitario comparado hace no sé unos cuantos temas atrás ahorita